BG Work Dice así Muchas cosas han pasado Mucho tiempo Pero la luz hay en rincón Todos pensamos al ver Que no nos queríamos No, ya no Ya no nos queríamos Y aún estás Tú sin mí ¿Qué hago con mi amor? Que era para ti Y con toda la ilusión Que un día fueras Solamente para mí O para mí Y ahora estás Tú sin mí ¿Qué hago con mi amor? Que era para ti Y con toda la ilusión Que un día fueras Solamente para mí O para mí Hoy cuando puedo ver Que el amor Que un día yo te di Se ha cenado en tu interior Y es por eso que te vas Alejándote de mí Y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo corazón Que entendí que el tiempo que pasó Que no nos envía ya La locura de este amor Porque el amor No, ya no nos queríamos No, ya no nos queríamos Que nunca más volvió No, ya no nos queríamos Tú sin mí, ¿qué hago con mi amor? Que era para ti, con toda la ilusión Dejó un día afuera, solamente para mí O para mí, y ahora estás Tú sin mí, ¿qué hago con mi amor? Que era para ti, con toda la ilusión Dejó un día afuera, solamente para mí O para mí, y ahora estás Tú sin mí, ¿qué hago con mi amor? Que era para ti, y ahora estás Tú sin mí, solamente para mí Solamente para ti, y ahora estás Y tú sin mí, ¿qué hago con mi amor? Que era para ti, y ahora estás Sin mí, solamente para mí Solamente para ti, con toda la ilusión sin mí y que hago con mi amor y que haré para ti toda la ilusión de que te afueras solamente para mí o para mí y ahora estás tú sin mí ¡Yuno!